Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal, aquí a Sencillamente a mi manera. Muchas gracias. En el vídeo de hoy, en esta ocasión, os traigo una mascarilla casera con ingredientes totalmente naturales, como siempre hago yo. Y esta mascarilla es para todo tipo de pieles. Además, ¿qué es lo que hace esta mascarilla? Pues tiene un efecto, un efecto lifting, ya que es astringente y entonces lo que hace es eso, pues un efecto tensor en nuestra piel. Y solamente vamos a necesitar una clara de huevo, mirad, y un poquito de limón, como media cucharadita de estas telas de café. Y un batidor o tenedor para que esa clara, pues la tenemos que batir muy bien y dejarla a punto de nieve. Es muy importante que la clara esté totalmente limpia, mirad, totalmente limpia. Que no tenga ningún resto, ni de huevo, o sea, ni de yema, mejor dicho, ni de cáscara, porque si no, no, prácticamente no va a subir, no va a montar esa clara. Un truquito para que monte esa clara mejor y antes, añadirle una pizquita de sal. Con eso vamos a, bueno, pues a que esa clara nos cueste menos trabajo el ir montándola, eh, porque tenemos que montarla a punto de nieve, eh. Ahora lo veréis. Para quien no lo sepa, pues deciros que la clara de huevo, pues sabéis que tiene muchas proteínas, minerales, vitaminas, entonces, con lo cual todos esos ingredientes que tiene, perdón, todas esas cualidades que tiene la clara, pues se convierten en beneficios para nuestra piel. ¿De acuerdo? Que es de lo que se trata. Siempre os digo lo mismo. Tenemos que aplicar en nuestra piel beneficios, eh, ingredientes que lleven una serie de beneficios, una serie de propiedades, que luego veamos el resultado en nuestra piel. Que es de lo que se trata, eh. Para quien no lo sepa, algunos ya lo sabéis, muchos lo sabéis, pero bueno, para quien no lo sepa, el limón es bactericida, es astringente, eh, ayuda a aclarar las manchas de la piel, las manchas de la edad, ¿no? Hay mucha gente, bueno, pues que ya va teniendo manchitas por la edad o por otras circunstancias, ¿no? Ayuda también a controlar la grasa, por eso va muy bien para las pieles grasas y acnéicas, eh. Aporta mucho brillo en la piel, que más limpia los poros, elimina impurezas, es muy buen desinfectante, el limón es muy buen desinfectante, por eso, eh, se lo vamos a añadir a la clara, para que entre los dos, pues potencien esa mascarilla y tengamos más. Pues ahora, lo que voy a hacer va a ser echarle un poquito de limón, yo lo voy a hacer a ojo, porque bueno, ya lo hago tantas veces que ya sé más o menos lo que tengo que hacer, pero bueno, vosotros, si queréis una referencia, como media cucharadita de las de postre, eh, pero yo la voy a hacer a ojo. Bueno, con esto es suficiente. Y ahora de lo que se trata es batirla, yo voy a utilizar este batidor, y si no, si vosotros no tenéis este batidor así pequeñito, pues un tenedor, siempre cuesta menos trabajo con el batidor, pero bueno, voy a empezar a batirla, eh, aquí en el mismo cacharrito este, que se bate muy bien, y ahora vuelvo, eh, porque si no con una mano, pues no voy a poder hacer nada. Venga. Pues yo ya la tengo batida, mirad, a ver si la apreciáis. Perdonad esos ruidos, pero es que están haciendo obra aquí en el ascensor y se oye mucho ruido. Bueno, mirad, es a punto de nieve. Bueno, ¿qué más? Forma de aplicarla, pues como siempre os digo, yo me gusta aplicarla con un pincel, eh, vosotros ya si no, pues utilizáis la mano, pero es mucho mejor con un pincel. De abajo hacia arriba, como siempre os digo, tenerla, pues unos 20 minutos, yo os recomiendo que os tumbéis, que os relajáis, eh, porque a ver, la clara, evidentemente tiene tendencia a irse escurriendo. Entonces es mejor que estéis tumbadas. Eh, aún así, yo también os aconsejo que llevéis un clines, una toallita, porque para ir recogiendo esa clara que se os va a ir escurriendo, eh. ¿Qué más? Eh, la mascarilla esta, pues lo que hace es que según se va secando, va, va tensando la cara, la cara o el cuello donde, donde la habéis aplicado. Entonces, eh, el hecho de estar tumbadas es para eso, eh, pues para no mover la cara, no mover el cuello y de esa manera, eh, la mascarilla no se rompe, no se cuartea, eh. Si os ponéis la mascarilla y movéis la cara, movéis el cuello, os levantáis aquí, os levantáis allí, eh, la mascarilla se va a ir rompiendo, con lo cual no va a hacer el efecto que tiene que hacer. Yo es una recomendación mía, eh. Como mínimo 20 minutos. Eh, ¿qué más? Pues eso, la podéis echar en la cara, en el cuello, en el escote, si queréis, eh, va muy bien para todo tipo de pieles, como ya os he dicho. Y yo recomiendo también, pues aplicarla una vez a la semana, eh, según las necesidades, pero como mínimo una vez a la semana. Tenéis que ser constantes con las mascarillas. Si os echáis, aplicáis una, cada dos o tres meses no vais a tener resultados, eh, hay que ser constantes. Lo mismo en las mascarillas que en las cremas, eh. Hay que ser muy constantes para tener resultados, eh. Y si lo hacéis, vais a ver muchos resultados, eh. En pieles grasas y apneicas, pues puede aplicársela esas pieles dos veces a la semana, eh, durante a lo mejor dos o tres meses y luego ya irse la quitando, eh, una vez por semana, eh. Y lo mismo os digo, a ver, si la aplicáis una vez a la semana, pues cuando ya veáis la piel mejor, eh, pues a los dos o tres meses, pues ya la podéis aplicar, eh, una vez cada quince días, pero en principio, pues como tratamiento de choque, por así llamarlo, pues yo recomiendo una vez a la semana durante dos o tres meses y luego ya, pues cada quince días, cada tres semanas, sí, pero no dejarlo, eh. Irlas combinando también, si queréis, con otras mascarillas. Ya tenéis otros vídeos de mascarillas que he hecho. Voy a dejar una de ellas que es de chocolate y miel aquí arriba, en la parte de la derecha, y ya iré subiendo otras mascarillas, eh. Pues nada, eso es todo en este vídeo. Hoy ha sido muy cortito, pero ya os digo, utilizarla porque va muy bien, va muy bien. Con los ingredientes que tiene el limón, con los que tiene ya, eh, la clave de huevo, con los beneficios de los dos, ya veréis que bien la cara os deja luminosa, resplandeciente, etersa, eh, la deja muy bien, eh. Los poros lo va cerrando también, o sea, es muy buena mascarilla, os la recomiendo. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya sido de mucha utilidad este vídeo. Si es así, pues darle a me gusta, suscribiros, compartirlo, y nada, y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, que tengáis un buen día, amigos. ¡Hasta luego!